En trayectoria, 30 años de éxito En base, en base, en base, a disfrutar de una velada de éxitos Perin, Perin, Perin Originarios de Cerrito, San Luis Potosí Un poquito a ti, a ti con tu cuerpo Y yo soy un grupo que te encanta el amor Y un grupo a mi Si la quieres, mi mamá, si te la creas Si la quieres, mi mamá, si te la creas Si te la quieres, mi mamá Si quieres volver, volver conmigo Si pudieras cuidarme Brindis 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 En la batería, la hora pasada, Junior En el reclado, Claudio Pablo En el backboard, Gerardo Isaguirre Como les sabe, la noche ¡Bueniles! ¡Bueniles no se escucha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y el vocalista! Arni suñiga Arnip A ti suñiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!